Bueno, Arrat Saldeón. ITP Aero es una empresa líder en el sector del mercado en el que trabaja y actualmente somos la novena compañía en el mundo por fabricación de motores y componentes aeronáuticos por ventas en el mercado y nos situamos entre las 100 primeras empresas como compañías en industrias aeronáuticas. Contamos con centros en España, en Gran Bretaña, en Malta, en México, en Estados Unidos y en India y actualmente seremos unos 3.600 trabajadores. Entre las actividades que tenemos está el diseño, la investigación y desarrollo, fabricación, fundición, montaje y pruebas en motores, aunque también tenemos un área de soporte a servicio y somos una entidad corporativa dentro del grupo Rolls-Royce. Somos una empresa global, líder en un mercado tecnológico, pero estamos muy interesados por el respeto medioambiental en el ciclo de vida de nuestros productos. En los últimos años nos hemos encontrado en un gran reto, que es el crecimiento en el volumen de fabricación. Si lo vemos como ejemplos globales, vemos que en los últimos años hemos tenido un crecimiento de un 50% de ventas y una inversión también elevada en investigación y desarrollo. ¿Esto qué significa? Pues que más o menos participamos en el 50% de los aviones que hay volando de doble pasillo en nuestro espacio aéreo, los que son de entre 210 y 550 plazas. Que tenemos en la aviación de negocios un mercado relevante. Y luego en la parte de defensa, que somos parte de todos los consacios europeos que existen en este momento. Dicho todo esto, con todas las piezas que fabricamos, lo que necesitamos es tener una calidad asegurada. Y para ello, todas las piezas que tanto fabricamos como entregamos pasan por una serie de procesos de ensayos no destructivos. En este caso, nos hemos centrado en la inspección por líquidos penetrantes. La pieza es procesada en una instalación de cabinas de lavado, impregnada, secada y finalmente llega al lugar de inspección. Pero en este lugar de inspección nos encontramos con una serie de stoppers. ¿Cuáles son estos? Pues en realidad tenemos un entorno de trabajo limitante. Trabajamos en cabinas de luz negra con menos de 20 luxes, donde el inspector aporta una lámpara de luz ultravioleta para destacar esas fluorescencias en las indicaciones que tenemos. Se trata de una operación totalmente manual. Por lo tanto, es clave el training que tiene el inspector y el hecho de que tenga las manos ocupadas con los elementos que utiliza la inspección. Tenemos una secuencia de trabajo muy compleja y es muy importante que se realice el 100% de la inspección de la pieza. Y luego finalmente tenemos una serie de cliente dependencia en lo que son criterios y requerimientos de este cliente. Por todo ello, nos hemos mandado un objetivo. El objetivo es la identificación del componente. ¿Esto qué significa? Pues grabar esa inspección que realizamos asegurándonos de la orden de fabricación que estamos realizando, la operación que se realiza, la hora e incluso el operario que la ha realizado. Y asegurándonos de que esa inspección, al ser grabada y al ser detectada, sabemos efectivamente cuáles son los criterios que le están aplicando. Queremos tener una trazabilidad de la inspección, de todas las inspecciones que realizamos y en el 100% de las piezas. Queremos una estandarización. Al final, queremos un criterio común para la realización de nuestro trabajo. Queremos la caracterización de las indicaciones. Es decir, como hemos identificado la pieza y sabemos los criterios y requerimientos que le aplican, queremos medirlos y saber si son aceptables o no aceptables. Queremos tener una generación de mapa de defectos. Es decir, saber dónde se encuentran, poder interactuar y decir y marcarlos para que eso quede definido en un volumen tridimensional y para tener finalmente la trazabilidad en su vida e incluso lo que nos puede pasar en los años posteriores. Queremos tener una generación del informe del soporte. Es decir, un IDF, informe de discrepancias de fabricación. Y finalmente, queremos realizar inspecciones remotas. Es decir, información a tiempo real para toma de decisiones y procedimientos. e incluso que los trabajadores cuando están realizando setups, mantenimientos o reparaciones puedan recibir información de manera virtual y contextualizada e incluso que el experto pueda iterar con ellos y ver en tiempo real lo que está ocurriendo. Para ello, nos pusimos en contacto con Tezcas. Es que recascó. Bueno, mi nombre es Jesús como han presentado. Yo soy el director de Tezcas. Tezcas es una empresa que viene del sector médico. Antes de pasar a la siguiente transparencia os lo explico un poco, os lo contextualizo. Nosotros trabajábamos intentando ayudar a aquellos que salvan vidas en un quirófano y lo que vimos es que el quirófano, el entorno de quirófano y el entorno de aviónica tienen muchísimas cosas muy similares. En el entorno de quirófano estos cirujanos no pueden tocar absolutamente nada, tienen las manos ocupadas y tienen que andar pidiendo ayuda toda la vez que quieren acceder a cualquier tipo de información. Quirófanos que valen un millón de euros equipar no pueden acceder absolutamente a nada de forma directa, siempre es a través de alguien. Además de eso tienen muy difícil la formación y el soporte remoto porque son entornos bastante complejos. La formación obviamente no puedes trabajar con pacientes vivos por el tema de la ética y demás, entonces al final trabajas con cadáveres, no es lo mismo. Entonces lo que vimos es que había una serie de similitudes, es más, por poner un ejemplo que poca gente conoce, hay una cosa que se llama el listado de verificación quirúrgica, el checklist, que se utiliza en quirófano, que ha bajado la mortalidad, la tasa de mortalidad más de un 20% en estudios en Estados Unidos y eso viene de la aeronáutica, ese checklist que se hace antes de despegar un avión. Bueno, pues se inspira en esto y ha bajado la mortalidad dentro de quirófano más de un 20%, que es una auténtica salvajada. Entonces vimos que había un match bastante bueno entre ITP y lo que hacíamos. ¿Cuál es la solución que hemos aportado nosotros? Bueno, pues lo que hemos hecho es decir, oye, igual que un cirujano dentro de un quirófano, al final el asistente o el inspector o el operario dentro de ITP, podéis poner de una serie de dispositivos que le permitan tener información tanto auditiva como visual. Al final pueden ser smart glasses como las que veis a la izquierda, pueden ser unas solones, puede ser un simple pinganillo como el que utilizáis para llamar por teléfono en el cual te vas chivando el siguiente paso que tienes que dar y tú a través de la voz pues vas confirmando que realmente has cumplido con los pasos que tocan. Esto, este control de voz, por ejemplo, que haría este operario, dice, oye, yo quiero consultar en un momento determinado, quiero tener una información que necesito en ese preciso momento. Nuestro sistema lo que hace es comunicarse a través del sistema MES estándar de ITP, solicitar esa pieza al sistema MES, el MES se comunicará con el PLM y al final devuelve esa pieza al operario, con lo cual, él en las gafas lo que está viendo es precisamente aquello que necesitaba pero sin necesidad de tener que desplazarse, ir hasta el ordenador, consultar la pieza, volver otra vez a donde estaba realizando el proceso, todo esto, pues aumenta la trazabilidad, saber lo que está pasando en cada momento, reduce los tiempos, mejora las inspecciones, mejora la parte de la calidad, clientes anteriores han reportado unos ahorros de unos 200.000 euros al año en aplicaciones de este tipo de sistemas. Como os comento, tiene la parte de captura de fotos y vídeo en caso de que se necesite, si hay que reportar algún tipo de incidencia, la parte de visualización de esta parte del checklist, la gestión del checklist por voz, absolutamente una serie de funcionalidades, además de toda la gestión y análisis de datos, lo proporciona el sistema que hemos implementado en ITP y en el que estamos trabajando con ellos. Vamos a dejar esto para el final, nosotros somos valientes o inconscientes, como decía mi compañero, nos gusta enseñar un poquito de la tecnología que hacemos, entonces, esto es lo que no se ve, lo que queda ahí entre bambalinas, mi compañero estaba a última hora conectando, poniendo tal, en el momento que nos han dejado de entrar, entonces, bueno, lo vamos a dejar para el final, le dejaremos los últimos siete minutos, pasamos a esta última transparencia un poco de cómo ha sido la colaboración, qué problemas, que no, que seguramente casi todos los que estéis aquí encontraréis con cosas similares, si quieres comenzar tú. Sí, bueno, pues en la parte de las empresas, pues lo que todos conocemos, que tenemos poco tiempo y muchas cosas que hacer, entonces, en este caso, el startup así te da una solución trabajada en mucho menos tiempo, en el que nosotros seríamos capaces de instalarlo en nuestra gran bola que cuesta mucho más moverse, entonces, esa agilidad que tienen las startups no la tenemos las empresas grandes y eso es un joint venture que nos ha ayudado mucho. Sí, en nuestro caso, el mayor problema es la cantidad de recursos, que puedes dedicar a los proyectos, que al final son bastante limitados por la propia entidad o por el tamaño de la propia entidad y tienes que focalizar muy bien tus proyectos. Claro, actividades como el Vine 4.0 lo que te hacen es ponerte en contacto con la persona adecuada, con la empresa adecuada, con lo cual te ayuda muchísimo a focalizar. Ya no solo dentro de la propia entidad, las personas como Durne o Esteban, dentro de la entidad son aquellos que pueden movilizar todo esto, entonces eso es de agradecer. Las fortalezas, pues en este caso nosotros sería impensable que dedicásemos muchísima gente a ver las últimas tendencias dentro del mercado y en este caso, pues como le ha dicho Jesús, te pones en contacto con alguien que sabe del tema y es mucho más sencillo y mucho más rápido. Bueno, en nuestro caso, al final, las mayores fortalezas están entrar en un entorno industrial que quizá, bueno, en nuestro caso, veníamos del entorno médico, ahí sí que teníamos implementaciones en varios países, pero conocer de primera mano cómo funciona un entorno industrial es complejo, es complejo simplemente por la propia barrera de entrada de tener que estar dentro de la industria y viendo cómo operan la gente, no es un acceso tan fácil o tan sencillo como la gente que se dedica al B2C que al final, bueno, pues tu cliente puede ser tu vecino de al lado o alguien de tu familia, ¿no? Esa es una de las mayores fortalezas que tiene este tipo de programas. ¿Y las amenazas? Pues bueno, nuestra solución no ha integrado, es decir, en este caso conocíamos que ellos trabajaban en el mundo médico y ha sido como el bien antes ha dicho, teníamos, aunque parece imposible de creer, pues bueno, que el mundo agronáutico y el mundo médico tienen algo en común, parece que sí tenían. Entonces, en este caso, la solución era mucho más sencilla de llevarla a cabo. Sí, en nuestro caso, pues como he comentado antes, la potencia, la amenaza de una pérdida de foco, de esa forma, ese hablar y dios más distintos, pero bueno, como bien ha comentado Durnal, al final, no eran tan distintos como en un primer caso, la primera vez que expresamos esta idea dentro de un entorno industrial y dices, pero el mundo médico industrial, bueno, pues como bien has dicho, no era tan diferente. Y finalmente, pues oportunidades de trabajar y solucionar los problemas y encontrar un socio que esté contigo trabajando en un tiempo corto, pero por otro lado, pues con ganas de hacerlo rápido y de que tenga para nosotros que se implante pronto y para ellos para que lo vean funcionar dentro de una industria. Para nosotros es sobre todo el paso de un producto mínimamente viable, ¿no? Yo conozco muchísimas startups que al final no pasan nunca de ese paso, o sea, van haciendo uno, dos, tres y cincuenta y doscientos productos mínimamente viables, demostradores, pero al final la oportunidad de convertir eso en un producto real, en algo que solucione un problema. Yo lo comentaba antes con mi compañero, digo, realmente, para mí la satisfacción no es tan tanto en lo que te puedan pagar por un proyecto de este tipo, que también, que hay que comer y tienen por costumbre comer tres veces al día y hay que pagar unas nóminas, pero realmente la mayor satisfacción es que esto no quede en un cajón y que resuelva un problema real, ¿no? En una industria real. Entonces, eso desde luego para nosotros es una grandísima oportunidad. Y hablando de oportunidades, pues igual... Y entre Gerardo. Mi compañero, yo no sé, esto es un riesgo, ¿vale? Vemos cómo queda el tema, pero bueno, yo creo que si te atreves, Gerardo... Como quieras, si quieres, conecto yo el móvil. Vete contando, si quieres la... Me conecto yo. Un segundillo. Básicamente lo que vais a ver es... Yo ahora mismo, por ejemplo, simplemente con la mano, ya tengo el control del razón. ¿Veis? Ponte ahí. Hola. ¿Aquí? No. ¿No? ¿Ahora? Hola. No. Sí. Hola. ¿Ahora sí? Perfecto. Bueno, lo que os comentaba, básicamente, como veis ahora... A 104. A 104. La 104. Vale. Rigurosísimo directo. Ahora vuelvo. Lo que os va a enseñar mi compañero es una checklist que estamos trabajando dentro del entorno industrial, muy similar a algunas de las que utilizamos en el mundo médico. Lo que va a hacer mi compañero es controlar todo esto a través de voz, a través de gestos, y todo esto que estamos preparando más que nada es para que veáis que la imagen que cuando haya reportado un defecto se hace en streaming, lo que estoy haciendo es conectar ahora mismo. Hemos traído un punto de acceso que lo estamos montando ahora mismo y lo que vamos a hacer es conectarle a mi móvil de tal forma que la imagen que reciba el sistema nuestro sea desde mi móvil. ¿Vale? Podría ser desde las gafas, desde los más gafos, de cualquier cosa. Pero bueno, lo que queríamos es, en vez de hacer una prueba, digamos, más limitada en el cual utilicemos la webcam de la tablet y digáis, joder, pues entonces tienes que llevarte la tablet realmente. Bueno, pues lo que vamos a hacer es un streaming así preparado en 30 segundos desde mi móvil al sistema. Básicamente, eso va a ser el funcionamiento. Vamos allá. Ok. Ok. No ok. Mariposa exterior. Marcar V10. Añadir foto. Mejor, gracias. Capturar foto. A ver quién pillo por aquí. Toma ya, ni Da Vinci. Guardar foto. Abrir informe. Qué bien me ha quedado. Bueno, y nos ha sobrado 20 segundos, ¿eh? Con demo en vivo y todo. Pues, muchísimas gracias, que recascó. Bye. Gracias. auxiliérrez. Ahí.